Vale, ¿estáis ya en abierto todos? A ver... Yo sí, sí. Vale, pues... Ah, bueno, espera, vamos a abrir a los invitados tres. Vale, os veo, perfecto, estoy aquí. Vale, tengo la baliza. Pues cuando lo digáis, vamos para allá. No, te voy saliendo, dale. ¿Cuál es el que hay que tarjetear? El zona de conflicto de alta intensidad, ¿no? 2.65. De hecho, antes estaba 2.64, y como está rotando el planeta, se ha alejado un pelín. ¿Hemos despegado todos? Falta vídeo, creo. Y yo. Yo no he saltado todavía, ¿eh? De hecho, voy a esperar a que os voy a ver. Voy a... A darme la vuelta. Vale. Yo estoy aquí a... A dos kilómetros y media altura. Es que este es el tema. Este juego. ¿Qué te llevo? Eso, si, he escuchado un muerto pasarme al lado. Si, me veo un muerto, en plan un bicho enorme. Vale, sí. A la comba. ¿Listos? Sí. Yo falta. Ah, no, el chico este falta, ¿no? Video. Ya que está aquí arriba. No, está aquí arriba, aquí a mi izquierda. Ah, pues vale. Vale, pues salto. Estoy saltando. No activéis ninguno lo del... Lo del ala esta, porque es una mierda. Ah, pues voy a quitarlo. O sea, lo del ala me refiero a lo del... Engancharte el salto automático. Porque no hace más que... Más que liar. Con la baliza es muy fácil encontrar al otro y buscar. Y entrar ahí. Vale, vamos para allá. Saliendo la base... Vale, el virus va todo, hostia. Saliendo la base va un poco lento. Todo. Saliendo la base... No. Gracias por ver el video. ¿Todos están en alguna zona de conflicto? Creo que no. Vale, pues a la derecha, en el panel de la derecha, en funciones, justo lo primero del menú, que es facción, que ahora te pone ninguna. Cuando estés ahí, te va a salir elegir. Tienes que elegir la primera, la de Order of Caduby. De forma que se te marcan en verde esos. No se te van a marcar en verde hasta que no estés aliado con la facción, me parece. No estoy seguro, pero bueno. El caso es que con el botón de siguiente enemigo solo vas a marcar a los enemigos. Vale. Y ya eres, ya es todo vía libre. O sea, se puede disparar sin escanear. Borracón, ¿sabes eso, no? Sí, sí. Pero ten en cuenta que todas las naves te ven a ti como enemigo. Y lo de cambiar los... Las naves enemigas me refiero, no las tuyas. Lo suyo es ir cerca de alguna grande. Lo único que os pido es que si me vienen moscardones de esos es que me los quitéis de encima porque ya sabéis que esto, hasta que me dé la vuelta... Sí, con Alaconda sí, lo que pasa que... Bueno, sí, a ver, intentamos. Para eso está la Cobra. Hasta que no estemos los cuatro dentro, ¿no? Le damos a... Sí, vale, efectivamente, correcto. Hasta que no estemos los cuatro, no elegimos facción. Porque mientras no elijas facción, puedes estar ahí tranquilamente de... de turista. Vale, yo estoy a punto de entrar en la... Habéis entrado ya, de hecho, yo soy el último. Primera persona. Vale, entrando. Estoy dentro. Ah, no, yo también. Me he parado a... Joder, te siento que con otras cosas. Uff. Ah, pues, algo... Pues... No te saldría lo del este seguro, no sé. Ya, yo voy a vivir. Un petao. Ahora voy pa' allá. Vale. Bueno, al momento nosotros... Os esperamos aquí. Está sacudiendo a la peña aquí. De mala manera. Vale. Ah, has sacado un... Un fighter. Sí. Que lo pilotas tú. No, lo va a pilotar él. Ah, vale, pues. Ah, vale, crew. Cómo han dormido. Porque es un poco arriesgado. Cuanta viruta. Vale. Bueno, estamos todos. Estoy aquí. Vale. Estamos ya todos. Un segundo que le diga al fighter este que me defienda. Vale. Voy a marcar todos Order of Caduby, eh. Yo acabo de marcar. Empieza... Empieza la fiesta. Vale, voy a meterlo... Order of Caduby. Listo. Si... Yo os recomendaría que fuera ese mi objetivo, porque yo ya estoy curtido con esto, de ir a por los que están moribundos. Y es más, la mitad de ellos casi... Pues podéis ir... Bueno. Estar atentos a gente que esté, porque no vale la pena casi que dispare yo a los que están muy moribundos, porque entonces no les va a quedar vida para que le deis vosotros. No, ¿en qué menú es esto, tío? Creo que yo. ¿Cómo? ¿En qué menú me...? El de la derecha. El de la derecha. Ah, en el fondo, las opciones. Ah, sí. Aquellos menús los tengo súper accesibles en el gesto y los que se usan todo el rato. Vale, yo estoy dándole un Viper. No sé si alguien le quiere dar, que le sacuda, porque está a punto de caramelo, eh. ¿Le dais? Estoy dándose. Vale, Viru, sí, vale. Pues no, tú te lo vas a llevar. Que no me queda nada. Vale, pues a por otro. A ver. Otro Viper aquí. A ver cuánta vida le queda. Joder, si hemos matado al caza. Vale. Bien. Este ha muerto ya, vale. Joder, es que cae muy rápido. Vale, a por este scout, que está al 60... Con escudos, pero al 60%. Le meto un Railgun. Para espabilarlo un poco. Se mosquea. ¿Lo tenéis todos? Darle caña. Yo dejo de disparar. Viru, tú... Bueno, tú te lo acabas de follar. Vale. Otro Viper. A ver. Es que ahora mismo, cuando... En cuanto consigamos superioridad numérica... Hay un Clipper, ahí. Vamos a poner Clipper o qué? Espera, a este Viper le queda nada. Dale a este Viper que está al 40%. Pero un segundo que llegue... A ver. Al resto. Ahí ya tenéis. La verdad. Vale. Aquí hay más. Estoy teniendo aquí problemas. Nosotros seguís dándole caña. Vale. Problemas... Problemas porque... He montado mal la nave. Ah, bueno. Esas cosas suelen pasar al principio mucho. Vale, el Clipper. Vamos a poner Clipper entre los tres, que este da igual que no tengamos ayuda o no. Os espero por ahí. Que yo... Bueno... El Racón correrá como yo. Que el... Que el Ferdelance es una burrada. Vale. A ver, un poco de... Vale, ya estoy. Me voy a quitar los escudos. Que esto es un... Una masacre, tío. Esto sí que es una masacre. No jugaré nada. Ah, te veo sin escudos, Lidio. Eso es muy peligroso. Eh... Lo que no sé es cómo tienes el casco a tope, sin escudos. Ya, ya viene. Ya los tengo. Vale. Eh... Solo tenemos un Nabuchu, o sea que a por esa. Hay que ir hacia el... Hacia la zona de conflicto. Creo que hemos matado a todas. Y ahora... Empezarán a salir otra vez. Pero claro, empiezan a salir poco a poco. Y ahí estamos todos los verdes aquí para recibirlas. Ahí salieron. Vale. Vamos a por la Python. Aunque esté... Ahora están todas vírgenes, pero entre los tres las reventamos. ¿Dónde está la Python? La tengo marcada. Está haciendo muchos amigos. La que le está cayendo. Vale. Vale. A ver qué más hay. ASP. Un ASP. Con una raya de escudo. Vale. No tengo. Un segundo. Creo que hace... Vale. Que ha echado el puto Chav. Pero que no hay Chav que valga contra los Raid Guns. Vale. Estoy dando caña. Vale. Darle la puntilla. Murió. Cater. Bueno, el Cater vamos a dejar a que... A que la blanden un poco. Vamos a por la Courier. Que tengo marcada. A ver. Oh, puta. ¿Dónde está atacando un cabrón? Estoy sin escudo. Caramba. Ya. Es que hay mucho cabrón suelto aquí. Es la frase de diría. Eh... ¿Dónde está la Courier, tío? La estoy dando aquí. Sí, pero espérate que le demos todos. Sí, sí, no, no. Si está con escudos. Estoy quitando los escudos con el Railgun, pero... Porque el Cater está recién salido. El Cater cuesta mucho. Gastamos toda la munición en... En matarlo. Vale. Tocada. Vale. No, no. Tú sigue quitando escudos porque... De momento... Eh... Vídeo, si te ves muy apurado. Es decir, tal como estás ahora. Sí. Pégate a mí. O salta... Vale. Hija de puta. Vamos a rematarla, a ver. ¿Qué pasa ahí? Oye, cómo corre la cabrona, tío. Sí, es que está huyendo. Espérate. Hay una Vulture... Hay una Vulture aquí al lado del 70, mejor. ¿La veis? Sí. Que la he marcado. A ver, de hecho estáis al lado, vale. Eso es mucho más fácil porque la otra se ha pinado. Toma, reina. Bueno. No pasa nada. Di que te sale barato. Puede haber huido. Pero... Veint... Veinticuatro millones me salió a mí la broma de que me mataran en la corvete el otro día. Uy, cabrones. Esperad a que llegue yo, que yo no llego a la plaza. Vale. Corréis un montón, tío. Ya, es que es brutal el relance. No lo sé. Vale, Courier, un kilómetro. Que es la de antes que ha vuelto. Tú ya le he dado lo suficiente mal. No lo sé. Yo la he tocado también. Vale, sí, sí. No la han reventado, pero... Pero viva. A ver cómo está el cáter. Le ha perdido algo de escudos, pero le podemos... Podemos ir a por otra mientras, yo creo. Uchu, a dos kilómetros. Sí. Perfecto. Está pillando, ¿no? O sea, es que le baja la vida. Vale. Pues tenemos... A ver, una Python. Tiene una Viper aquí. Justo al lado mío. Vale. Señala. Vale, espérate que no le... Que este tallo no le he dado. Pero bueno. Tengo un margen. Mierda. Oh. Hombre, hombre. Tío, saca de musalla. Lo bueno de este tipo de misiones es que, aunque te maten, no pierdes todo lo que has conseguido. Hay una Cobra del 61% a un kilómetro y medio. Mira, me disparo. Vale, la veo. Y después ya podemos ir a ver el cáter, a ver cómo está, y si no, a por la Python. ¿A por cuál vamos? A por la Cobra, ¿no? Sí, la acostamos por la Cobra. Tocada. Sí, yo sí que le acabo de tocar. Eh... Dale, dale, porque estoy tirándola al Navajta que me está jodiendo. Te la quitamos si quieres, eh. Esta está ya... Un minutito. Espera, se escapa, eh. Sí, sí. Me ha desentado. Ha... Ha echado un... Un Heatsing. Pero no le ha servido a nada. No nos lo ha dado. No nos ha dado al Ki, no sé por qué. La Viper esta hija puta. Vale, la veo. Lo ha apagado, Karu. Pero le ha dado tiempo para mandarme dos plasma, la hija puta. Sí, oye, ahora sí ha contado. A ver, Cater, Python... Hemos perdido al Cater. Hay una Python ahí, ¿le damos o qué? Espera, hay una que está entera y otra que está... Que me molaría cargarme el Cater, eh. Voy a ver dónde está. No creo que lo hayan matado ya, yo creo que está más de... Joder, me están sacudiendo. Vale, la Python está perdiendo escudos. Y a mí me están dando. ¿Me seguís? Sí, la tengo. Pero estáis... Estoy aquí. Sí, sí, vale, vale. No te veo que la tengas marcada. Yo creo que estamos a distintas. Claro que no. Comenzar un plus. Que está al 77% de vida, bueno. No. No. Sí, no. No. Ya. No. No. Aquí. Hasta luego, guapi Sí Qué pesado A ver, otro Viper Sin escudos Vamos a poner este Viper Que está al 30% Bueno, John, tú no sé si llegas, Viru Estoy en ellos A ver, mejor de haber perdido el cáter este de vista Tiene ellos, tiene ellos Yo de verdad Vale, dale tú Porque está En las últimas A ver, ese Curie está muerto Esta Viper también está muerta No se la espera pronto Vamos para acá Y al zona de conflicto A ver Han salido tres naves nuevas Pues A por el Viper este mismo Que tengo marcado yo A ver ¿Dónde está? Espérate que estoy mejor No, pero le tienes cerca Porque está justo en tu dirección Que te acabo de ver a ti Está un poco Un poco para arriba Respecto a la horizontal Esta viper Vale, lo tengo Sí Vale, a ver si Si quita los escudos Que el Dim Laser Es lo mejor No, pero es un Abuchu A lo que estoy dando yo A ver si no está Lanzando al punto Charly Hamo Raccoon, ya veo que ha recuperado Sí, yo ya voy entrando Yo estoy llamando A la muerte Vale Vale Aquí hay otra Viper ¿Le damos a esta? ¿A la tres o a la cuatro? A la cuatro Ah, vale, vale Porque la tres estaba antes Vale Me está pegando Una Vulture detrás mí Estoy, estoy Espérate Hija puta Me está dando bien además Hija puta Te la quitamos eso Yo estoy con la Viper A ver si la puedo enganchar Ahora me están pegando todos Vale, vale Sí, yo estoy un poco parecido Pero voy a tirar un boost Un chaff Vale Vale, te he visto entrar el vídeo Vale, os voy por aquí, sí Una que hija puta Yo voy a recargar un poco Escudos aquí Es verdad, tío No, madre mía A ver esos escudos Cómo van para abajo Venga Vale, hay un cáter por aquí, eh De hecho, viene a por mí Sí, te ayudan con la Vulture Está hermoso Venga, venga Te he dejado jodido Estoy yo con la Vulture Vale Tengo un puto generado de escudo No sé por qué No me sale ¿Tenéis las naves mejoradas? Sí Tengo ya otra vez Me veo tus láser, Piro De hecho, me estás sacudiendo Sí, sí Tú vete detrás mío todo el rato Porque los tiros van a ir para mí Vale Me dio la puta Vulture ya Joder, hija puta Me está dando la cáter a mí Vale, pues pírate, pírate Porque la cáter vamos a dejar a que ayude Que los NPCs, eh Vamos a por esta Viper Lo malo de la cáter es que corre más que la Conda Uh, me están dando todas, tío Uh Pues si tienes que saltar, salta, eh Sin miedo, que la Anaconda no la bloquea muchas veces Eso es... Vale la supervivencia Tengo que... me sale aquí los módulos que tengo que grabar de escudo Y no sé por qué coño no me salen los grupos de acción Pero el... Ah, pero los tienes activados ¿No será que no tienes energía suficiente? O los tienes en un grupo interno Vídeo... Vídeo ha caído Ya tengo problemas A ver, este... Este Eagle, ¿quién lo quiere? Este es para ti, Vídeo Que es un Eagle de mierda Ah, vale, que no lo he visto, perdón Es que has escuchado hablar, pero estaba yo aquí en medio entregado y no he fijado No hay que cubrir la es porque el poder es que le ventilan, tío Ya, tienes todos esos cubos de la A y todo de la A, ¿no? En la Cobra ¿O no? Vídeo Es que ya sabemos que si no llevas la nave de la A, mejor no sacarla de... Está bueno pensado, igual es nuevo también, joder No, no, ya, ya, si no, si... Si es la primera vez que jugamos juntos, no te digo más No te digo más Pero bueno, la experiencia, también nosotros éramos... Acuérdate cuando empezamos, eh, Biru ¿Cuánto ha saltado, no? Estás aquí conmigo Quiero saltar, saltador, que me han dejado joder Vale, vale, yo veo a alguien aquí, no sé qué... Ah, no, veo... Veo una cosa amarilla, pero no cuadrada No sé qué coño es Ha destruido No sé... Se salió el DS, tío No, 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 no... Igual se ha salido de... Está... Se ha levantado, ¿sabes? Se ha levantado de matar Pero yo le he... Ido un poco a la casa Sí, o ha hecho... No sé si, he estado de vuelta Ah, vale, vale ¿Te referíais a mí, no? Sí Sí No, pero a ver si nos habían matado de verdad, ¿sabes? Casi, casi. Estaba aquí sin oscuros, lo jode y se me ha echado mi novia encima aquí, en la realidad y... Pobrecito. Y cuando vuelves, está mejor. Estoy recuperando oscuros, eh. Vale, yo estoy desacobriendo a este. Bueno, aquí espero que yo todavía tengo aguante, ya está. Que mientras tenga munición... Y este, ¿ves? Está deformado, estamos cubriendo un poco entre nosotros, eh. Si vas bien, descubro con vosotros. Sí, te tienes que ir todo el rato a pegar a la conda, porque a la conda es la que le van a meter... Ya, pero entonces... Yo ahora voy a sacar el cazo y voy a llevar el caza, que llevo a Raylass con el cazo. A ver... Otros ECB... Me quedan... Me quedan dos todavía. Bueno, tengo margen. Tengo otros 15 minutos aquí en la sangre. Igualmente, para recargar, en vez de ir a Bruce, que luego es un coñazo, tiene que salir, porque es planetario. Vas a Lidenfrost y casi tardas 5 minutos y de vuelta. Eso se agradece. Y en Lidenfrost, bueno, puedes ver si hay una misión que nos suelen dar, pero... Ya que estás ahí... ¿Estáis dando a la buchul esta? Ya, 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 ya. ¿Tú no estás, Vídeo? ¿Dentro? Yo estoy si es de la... en Bruce Penal. Ahora es algo para acá. Bueno, estoy dentro, me avisas. Y yo te cubro... Te intento cubrir con el caza lo más... De todos modos, a ver si... ¿Cuánta pasta tienes? Si no es indiscreción. Pues... me decen dos millones, tío. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos millones. ¿Dos? Dos millones... Pues tampoco puede estar el chaval perdiendo naves aquí como... No, pero es que dos millones... ¿Cuánto te cuesta el seguro? 300 mil o menos, ¿no? Doscientos mil. Tengo... Pa' diez veces. Ya, no. El tema no es ese. El tema es que aquí hay mis... En cuanto... Aquí da misiones de cinco o seis millones por matar 20 naves. Que las haces en 20 minutos. Si ya pillas cinco o seis de esas, te sacas 30 millones en media hora. El tema es... Que hay que hacer todo el tema de pillar las misiones. Pero es que esto es la panacea para hacer pasta. O sea, muchos noobs se han comprado el cáter haciendo esto. Bueno, si tienes misiones. Si no coges misiones... Coño, pero es que las misiones, tío, también hay que tener paciencia. Luego te dices tú que es un exploit. Que lo deberían prohibir. Y te das cuenta que tampoco es tan sencillo. Porque te pudres, eh. De recargar el menú. Te pudres. Conduzco el caza. Vamos a ver qué tal va el taipan este. Pues vas a durar... A ver, que estoy ya destentrado. Quién hay aquí a punto de morir. Pero voy hacia vosotros. Plasma de repetición. Hostia. Estoy aquí detrás de Rancón. Aquí escondidito como un cerdo. Vale, aquí estoy con vosotros. Hostia. Me tengo que pasar la nave nodriza, tío. Para... Para elegir... A ver, el cáter todavía le queda. ¿Para elegir qué? Para elegir facción, tío. Eh... Mierda, le dispara. Vale, ¿por qué vamos? A por el Viper este que te... Espera, sí, quién nos dispara. Espérate. Ahora hay varios aquí. A ver, el Viper este. Te está disparando la cáter, me parece. No, la Viper. Vale, yo estoy dando un Viper ahora. Voy a ayudarte con ella. Mierda. Porque me está sacudiendo alguien, eh. Y yo lanzando aquí... Me piro porque me está sacudiendo bien. Una Eagle de mierda y un Viper Mark IV. Mierda ya no me lo está. Joder. Hijo de puta. Hasta la Viper está muerta. ¿Dónde está Racco? Aquí, aquí, tío. A ver, penúltimo SCB gastado. A ver... Eh, te disparan, Viro. Bueno, te disparan a las dos. Una Cutter. Eh... Pues casi vamos a por la cáter y ya nos la bajamos. Con un par. Sí, tío. Vamos a quitarnos la de encima, tío. A ver, no le veo todavía. Porque no me marca la cáter. Aquí la tengo. Bueno, yo también. Vamos a ir a por el Power Plant. Vamos para allá. Vale, esto va a ser interesante. Un poco de energía. Vale. Jod, con el... Con el Rage Gun se pueden hacer bastantes... ...cursos en el... Y en el... En el hueco grande... ...en el anclaje grande, ¿qué tienes tú? Tengo un... ...un... ...pulso del... ...del cuatro. Mejorado. Que es el que... Tengo que... Tengo tu multicañón, eh. Y tengo... Tengo dos... Tengo dos multicañones... ...en el... ...en el dos. Tengo los cuatro... ...lázares de pulso y... ...el multicañón. ¿Del cuatro? Sí. ¿Y qué tal va el del cuatro? Bueno, la verdad que va muy bien. Pasa que el tema de llevar arma más tocha... ...con munición que se gasta... ...es problemático para mí. Sí. Aunque bueno, esta nave está pensada para recargas... ...para ir enseguida a recargar... ...porque tampoco tiene mucha defensa. Pero... ...con la corbeta que tengo... ...SCBs para aburrir... ...me puedo tirar... ...cuarenta minutos... ...sin... ...estos... ...y... ...y... ...tengo margen de munición... ...y de... ...sobre todo... ...de... ...de escudos... ...porque no suelo tirar muchos SCBs... ...porque... ...tengo cuatro shield boosters... ...mejorados... ...y luego un... ...el escudo... ...no sé si son del siete... ...con la mejora del cinco de térmica... ...o sea que a láser... ...es jodido... ...es jodido... ...es jodido... ...quitando los escudos... ...lo que pasa que es muy lenta... ...ah, hay una Viper aquí al 93... ...que me está... ...amargando... ...tío... ...que me está... ...amargando... ...tío... ...no sé... ...un Imperial Fighter de estos tío... ...uno de los pequeñajos... ...pues tío... ...no sé cómo... ...porque me están bajando los escudos... ...a... ...mucha velocidad... ...tira al chafel... ...hijo puta... ...ya tienen que tirar otros SCB... ...que pasa que quiero que muera... ...para... ...que no... ...para llevarme el kill... ...no sé... 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 ...y sacudirme a mí... ...yo a mí... ...sí... ...hijo de puta... ...las naves pequeñas son... ...pero cansinas... ...cansinas... ...yo creo que voy a volver a base... ...porque... ...tengo la nave atrendida por encima... ...vale... ...yo estoy a puntito... ...deis... ...pero espera... ...en vez de ir a la base... ...podéis ir a... ...a... ...laidenfrost... ...están dando tres cazas tío... ...de estos enanos tío... ...sí... ...es que te digo... ...te... ...te amargan eh... ...más que nada... ...porque te quitan los escudos... ...bastante rápido... ...a... ...laidenfrost... ...sí... ...porque es mucho más rápido... ...que el planeta... ...por el hecho de que no... ...la gravedad no te afecta para salir... ...eh... ...me cargo al Viper... ...y voy para... ...y voy también para laiden... ...todo esto... ...que yo te... ...tengo... ...un poco más de margen... ...quiero ver... ...poster... ...no puedes sacar... ...no he enterado... ...el vídeo... ...vale... ...te gusta... ...ahora salde... ...porque no vamos a salir todo... ...sí... ...vale bueno... ...puedo ir para allá... ...porque así... ...antes volvemos... ...aquí... ...bueno de hecho... ...voy a sacar la corbeta... ...ya que vamos a laidenfrost... ...voy a sacar la corbeta... ...que mejor momento... ...con esto... ...si os queréis cubrir... ...pegaos a mí... ...porque aunque sólo sea... ...como escudo... ...físico... ...como escudo físico... ...ya... ...ya... ...ya se nota... ...te veo ahí... ...vídeo... ...a mi izquierda... ...ahora te voy a adelantar... ...por la derecha... ...verdad... ...no me pasa... ...bueno... ...estoy muy cerquita... ...de hacerme lead... ...no lo voy a conseguir hoy... ...pero... ...estoy cerquita... ...¿qué tal está... ...de... ...de... ...equipamiento? ...eh... ...tiene cosillas... ...pero... ...o sea... ...hasta el 4... ...hay bastantes cosas... ...que puedes pillar gas... ...a partir de 5... ...solo de algunas cosas... ...y depende... ...joder... ...me ha hecho una intercepción... ...una... ...dropship... ...edit... ...no me voy a pirar... ...claro... ...qué pesadez... ...el tema... ...es que está... ...Camito y Erlongs... ...al lado... ...y... ...para comprar naves... ...por ejemplo... ...yo me compré... ...la beluga... ...me ahorré... ...pues no sé cuánto me ahorré... ...pero un 15% de... ...de 100... ...no sé cuánto cuesta la beluga... ...no sé cuesta 80... ...o 120... ...pero vamos... ...y los módulos... ...te ahorra bastante pasta... ...porque ya sabéis... ...que los módulos... ...cuestan como las naves... ...entonces... ...tenerlo ahí al lado... ...está de puta madre... ...vale... ...saliendo... ...Lidenfrost... ...para actualizar... ...me estoy llegando... ...han tirado tres cazas... ...a la basura... ...a ti... ...pobrecico... ...yo los probé... ...y... ...no me convenció... ...porque... ...hombre... ...aquí en un... ...confliction... ...es imposible... ...porque el pobre... ...lo que sí me mola... ...la idea... ...es llevar uno... ...en la nave de exploración... ...para cuando baje... ...a un planeta chulo... ...darte una vuelta... ...sabes... ...de paseo por el planeta... ...o sea... ...volando bajo... ...pero con el caza... ...porque es mucho más maniobrable... ...eso está muy guapo... ...ah... ...no... 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 ...estos... ...fren a la conta... ...estáis dentro ya los tres... ...no... ...por lo que veo... ...que frenó aquí casi... ...pero salen menos... ...porque esto... ...es economía industrial... ...pero los bonos... ...sí que se pueden cobrar... ...los bonos se pueden cobrar... ...sí... ...y... ...al cobrar bonos... ...subes de reputación... ...con la facción... ...ah... ...ah... ...el tema es que... ...salen menos... ...porque... ...el... ...esto es... ...industrial... ...y la economía militar... ...sólo sale en planetas... ...da igual que sistema sea... ...sólo las bases militares... ...tienen... ...lo mismo luego... ...volvéis a otro sitio... ...salen cuatro juntas... ...es que... ...ha salido una de... ...67... ...credito... ...67 mil... ...que bueno... ...eh... ...eso... ...es una... ...bueno... ...en seguida van a salir... ...de siete millones... ...¿el tipo de icono... ...de las misiones de masacre... ...¿cuál es? ...eh... ...son como navecitas... ...me parece... ...y explosión... ...sí, un punto de mira... ...y tres naves... ...pero lo tengo aquí en español... ...vale... ...mira va a salir una mide... ...dos millones y medio... ...por... ...36... ...bueno... ...total... ...ya... ...pero eso... ...el secreto es... ...subir... ...subir en la facción... ...lo único problema... ...es que las guerras civiles... ...no duran para siempre... ...y... ...de hecho son las siete... ...las seis... ...son... ...son las seis y diecisiete... ...en el universo del juego... ...y a las seis... ...se ha reseteado... ...la... ...se ha reseteado... ...el ciclo... ...pero... ...vamos a ver... ...si continúa la guerra... ...bueno, si han salido misiones... ...es que continúa... ...aquí llevan... ...por lo menos desde que yo he visto... ...más de... ...una semana... ...o sea que lo mismo... ...dura más... ...o sea que es... ...es... ...interesante... ...pues mañana si jugáis solos... ...o lo que sea... ...echad alguna más... ...porque... ...se puede ir sumando... ...bueno... ...yo no voy a farmear... ...o sea que estoy aquí... ...esperando para salir... ...cuando queráis... ...sí, yo cuando queráis también... ...un segundo... ...vale... ...o voy a poner otro... ...siltzerbanks... ...ah bueno, espera... ...yo voy a pillar la corbeta... ...ahora que lo pienso... ...esto por aquí... ...esto por aquí... ...porque eso sí que... ...a ver... ...vamos a vender la carga que tengo... ...es lo bueno de tener... ...todas las naves en una base... ...a ver... ...vale... ...estoy por ponerme... ...a unos láser de torreta tío... ...eh... ...para quitarme los moscardones... ...eh... ...yendo en ala... ...yo... ...no te lo recomiendo... ...porque es que hacen mucho menos daño... ...bueno, a ver... ...es una cuestión de gustos... ...eh... ...te alivi... ...o sea, te quitan mucho... ...de la mierda los moscardones, eh... ...porque ves como les baja el sufrio... ...todo el rato... ...no... ...es implacable... ...las torretas... ...joder... ...mándame huevo... ...mándame huevo... ...mándame huevo... ...¿qué pasa? ...digo, ¿por qué coño duro... ...duro tan poco? ...¿por qué llevo bodega de carga? ...Madre mía... ...vale, pues... ...ah... ...por lo ingeniero... ...yo he cambiado de nave... ...no sé qué hacer... ...si ponérmelas o no ponérmelas... ...póntelas... ...siempre te las puedes cambiar... ...vender después, ¿sabes? ...y... ...incluso las puedes mejorar... ...en ingenieros... ...y luego, en vez de venderlas... ...las guardas... ...es que no, es que los que tengo... ...los tengo mejoradas... ...multica, ¿no? ...vale, pues eso... ...guárdalo... ...pero... ...las torretas de láser... ...vanas pequeñas... ...total... ...sí... ...sí... ...son súper baratas las armas... ...no pierdes nada... ...y además... ...la ventaja de no perder lo que ya tienes... ...es cojonido... ...voy, os espero fuera... ...hostia, se acaban de follar a... ...a una Python aquí... ...y ahora... ...y a un T9... ...no sé qué coño han hecho... ...pero se lo están follando... ...¿lo ves, vídeo? ...no... ...ah... ...que te veo en movimiento... ...que aquí entro... ...vale, por eso... ...no ves cómo acaba de morir una nave... ...dentro de la estación... ...y saliendo justo al cielo de ahí... ...vale... ...no, no, lo tienes ahí... ...te van a dar los trozos... ...no te digo más... ...vale... ...pues se han cargado dos ahora mismo... ...los de seguridad... ...vale... ...espera, cuidado que voy yo también... ...¿ah, dónde andas? ...ah, mira... ...mírame... ...a tu izquierda de arriba... ...sí, te veo... ...vale... ...esto no es... ...lo más ágil... ...no sé qué ponerme... ...si BIM o... ...BUST... ...vamos a poner BUST... ...llega al más... ...llevo dos... ...llevo dos BIM alante... ...vale... ...te veo sin escudos... ...Viru... ...sí... ...¿a mí? ...puede ser por la... ...Viru... ...ah, Viru, Viru... ...no creo energía... ...no llevo el... ...tocho, tocho... ...bueno, este aquí fuera... ...es que... ...cuidado lo que cuesta... ...la puta anaconda... ...ponerla full, eh, tío... ...pues 150 millones... ...cuesta la... ...la full... ...del Power Plant... ...por eso te digo, tío... ...no, es lo que digo... ...cuesta como la nave... ...si yo lo recuerdo... ...porque... ...porque ya tengo una... ...es que me cago en Dios, tío... ...por eso... ...es el tema de que sacar... ...dedicar un poco de tiempo... ...a sacar pasta... ...eh... ...compensa... ...cuál me pongo la 8B, tío... ...aunque me cueste un... ...un riñón... ...pero igual me la pongo, tío... ...o la 8... ...o la 8B mejor... ...no, la 8C es la que llevaba... ...ah... ...es que si no, no puedo... ...llevar todo lo que... ...llevo encima, tío... ...ah, la B, dices... ...la B, la B, claro... ...ah, joder... ...pero la B pesa... ...que vas a cargarte el salto... ...a muerte... ...bueno, no te creas... ...lo que me tengo que quitar... ...acumulador de células de escudo... ...es... ...ya está, tío... ...me ha puesto... ...eh... ...refuerzos titulares... ...que no tenía puerto... ...¿has visto esta vídeo? ...que pedazo monstruo... ...mira... ...mira... ...¿cuál te refieres? ...es... ...¿cómo? ...que mire lo que sacas de allá atrás... ...sí, no, me refiero... ...que... ...no ves los cañones... ...que... ...coye, ya he sacado los hardpoints... ...pobre... ...ya ves tú... ...vaigas... ...vale, vale... ...vamos saliendo... ...no he querido seguirte la coña... ...coño, si puedo aterrizar en esta nave... ...jiji... ...pues... ...pospablemente... ...bueno, voy a marcar el sitio... ...a ver, tengo una misión que le quedan 19 minutos... ...y tengo que matar... ...5 naves... ...así que la debo conseguir, eh... ...ah, tomas por culo la horca... ...me dan 7 millones y medio si lo consigo... ...así que vamos a ello... ...7 naves en 5 minutos... ...yo creo que es factible... ...vamos... ...llevo 67 de 72... ...vale, ¿estamos todos fuera o qué? ...no, falta... ...ya estoy... ...vale, pues yo voy saltando... ...una de conflicto... ...de alta intensidad... ...vale... ...a cuánto está esto? ...no sé si estoy... ...ah, si estoy yendo bien, joder... ...está nada, ahí a... ...dos segundos y... ...dos sesenta y pico... ...no, eso era del planeta, creo... ...es de eso muy bueno, pero bueno, está aquí al lado... ...si estuviera... ...en la zona... ...dentro de un rato, esto probablemente esté en la zona... ...en sombra... ...de... ...que haga sombra al planeta... ...que puede ser interesante... ...a oscuras... ...dentro de un rato es dentro... ...dentro de bastante rato, pero... ...a oscuras y se vean aún peor los naves... ...vale, os espero aquí... ...ya está en el sitio? ...sí... ...yo también, ya estoy... ...a ti no te veo en mi estancia, Viru... ...como que no... ...que Viru ha entrado en el trazamento... ...el zona de conflicto... ...pero la que estaba... ...la que estaba más cerca de... ...la zona de conflicto, alta intensidad... ...estoy aquí... ...es que la que estás tú... ...es de... ...es de baja, eh... ...ah... ...cierto, cierto, ni razón... ...vale... ...voy para allá... ...para que aquí no es... ...está a 77... ...077 en SS... ...sí, no... ...me he confundido... ...Video... ...vamos para... ...sígueme... ...estoy saliendo a la otra... ...vale... ...el Raccoon lo tengo aquí... ...vale... ...estamos saltando ya... ...ya que ha aparecido aquí... ...por medio, ¿sí? ...elébame... ...no se está frenando un poco el planeta... ...no, creo que no estoy yendo bien... ...joder... ...he elegido otro... ...eh... ...si me ves a mí... ...sígueme... ...no... ...sí me ves... ...sígueme... ...vale, ya lo veo... ...que... ...creo que tengo la baliza activada de antes... ...sí... ...tienes que ver... ...una especie de rombo o algo así... ...pues las tres se están pegando aquí, tío... ...sí, es brutal... ...las que se lian... ...y en algunos sitios... ...hay... ...capital ships... ...en la zona de conflicto... ...lo que pasa es que matan tan rápido al enemigo... ...que no te da tiempo ni a llevártelo, ¿sabes? ...no te da tiempo ni a hacerle un toque... ...pero bueno... ...es bastante espectacular... ...sí, yo estoy aquí... ...pues yo creo que podemos... ...dónde estamos nosotros... ...vale, pues sí, voy para allá... ...pero ya elegimos... ...y elegimos facción... ...yo he marcado ya... ...vamos al lío... ...estoy empezando que yo no estoy llegando allá... ...sí, sí, por eso... ...una cobra de 87... ...la tengo aquí... ...voy a darle un poco de vidilla... ...a ver... ...mira, tengo la... ...la mejora de... ...rapid fire... ...que todavía no la he probado... ...y no me disgusta, ¿eh? ...no me disgustas... ...uy, uy, uy, que te pego, que te pego... ...madre... ...cuidado, cuidado, que estoy aquí también... ...vale... ...a ver qué tenemos por aquí... ...una Python a 76... ...vale... ...está muy lejos... ...ah, un clipper a 42... ...a dos kilómetros... ...marcado... ...bueno, hay clippers... ...¿dónde? ...a ver, dale... ...piro... ...habitado... ...sí... ...pero ya le he dado... ...uy... ...perdón, que es que la reviento... ...mira pa' mí... ...me ha dado una... ...impresionante... ...vale... ...Viper al 11... ...esta yo no llego... ...Viper al 44... ...no sé si tenéis algo mejor... ...Viper... ...Viper... ...está a cinco kilómetros... ...hay un clipper... ...a ver... ...ahora mismo no tenemos que ir a por... ...podemos ir directamente a por... ...un scout... ...a la cobra... ...a la cobra esta que tengo ya aquí... ...a un clipper a tres kilómetros... ...que está virgen... ...vamos a por él y lo reventamos entre los tres... ...es que nos da igual... ...ah no, está 34... ...pues nada, le voy a dar un toque y se acabó... ...o sea, yo os lo dejo... ...tenéis al clipper, ¿no? ...sí... ...vale, pues lo dejo... ...vale, me está sacudiendo... ...un courier... ...joder con los putos Raygan, tío... ...y una cobra, tío... ...a ver, me podéis quitar la cobra esta... ...que está a 300 metros de mí... ...que la tengo marcada... ...pero es... ...que me está tocando ahora... ...a ver si la puedo enganchar... ...o que será esta... ...sí... ...a ver, te he dado con el BIM... ...y vas a subir... ...a ver... ...quién más está por aquí... ...un scout... ...a por el scout... ...que está a 56... ...¿le veis? ...aí 56, ¿no? ...sí, 56... ...estoy salto a 56... ...estoy salto a 56... ...vale... ...¿tocao? ...sí, yo también... ...yo... ...¿tocao? ...vale, sí, ya... ...¿y vídeo tú? ...yo no, es que estoy... ...yo estaba recargado el escudo... ...ya estoy de vuelta... ...vale, a ver si le puedes dar... ...al scout este que tenemos aquí... ...sí, antes de que se lo cargue... ...bueno, un otro... ...le queda poquito... ...no, no llegas... ...pero bueno... ...ahí habrá más... ...a ver, una Vulture... ...aquí, a ver... ...Vulture... 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 ...vale, he conseguido las misiones esas... ...de alguna manera...